Es muy importante resaltar la importancia de la universidad pública en general y de manera particular en este caso de la Universidad Nacional y yo citaría por tres grandes razones. La primera es porque la Universidad Nacional constituye un proceso bastante innovador en ese momento, en la creación, en 1973, porque aspira a la construcción de una universidad que tenga presencia en el territorio nacional y que parta sobre todo de un principio que uno de los fundadores, el padre Núñez, consignaba y era el de ser una universidad necesaria, donde requiere una concepción de una universidad al servicio de la sociedad costarricense. El segundo aspecto central es que la Universidad Nacional ha venido fortaleciendo muchísimo el ámbito de la investigación y entonces tenemos más de 500 proyectos de investigación que tienen presencia en diferentes ámbitos de la ciencia, de la ciencia aplicada, de la ciencia básica, pero también de los estudios en ciencias sociales, humanidades y eso nos da también muchísimo peso en el sentido y sobre todo en la visión de universidad que nosotros queremos impulsar. Y un tercer componente es ese que surge en el ADN que le decía de la misma universidad, que es la extensión social, donde nosotros tenemos por principio esa cercanía transformadora con las comunidades, con los sectores productivos, pero sobre todo acá en la extensión universitaria la entendemos nosotros como esa posibilidad de poder influir en la transformación de los sectores más vulnerables. Tenemos que reconocer y fortalecer y defender el principio de que la educación es un bien público social, cuya responsabilidad recae en el Estado. Ese es un precepto que nosotros tenemos que tener muy claramente las comunidades universitarias arraigadas. Si nosotros abandonamos ese principio o lo confundimos con que la educación es un servicio público más y que el Estado no tenga injerencia, pues lo que vamos a hacer es reducir la acción de las universidades al mínimo y en consecuencia ir debilitando la educación superior con su carácter altamente democratizante. Gracias. Gracias. Gracias.